Es un tema que tiene cierta complejidad y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Lo que dice el Ministerio de Economía, primero, el comunicado de la Unión Europea no fue feliz porque en el texto del comunicado se dice que Uruguay entra, se dice lista gris, salió fulano y hay nuevos países que están bajo revisión. Entonces, cuando uno hace una primera lectura, parecería decir que efectivamente Uruguay entraba a una lista que tampoco se llama gris, sino que se llama lista de países no cooperantes. Cuando uno después va al documento, que es un documento escueto, ve que efectivamente Uruguay no está en ninguna lista de países no cooperantes, sino que está en una lista de países que han asumido compromisos con la Unión Europea para modificar sus sistemas tributarios. Y en particular a Uruguay le plantean modificar su régimen de exención fiscal para aquellos ingresos de fuente extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a intentar explicarlo fácilmente, o tratar de hacerlo fácilmente, mejor dicho. Lo que es cierto es que Uruguay no entra a ninguna revisión por cambios tributarios que se hayan hecho del 2019 a la fecha. Esta es una vieja discusión que ya estaba en las bases de la reforma tributaria del 2007, si íbamos o no a renta mundial. Renta mundial, hay que explicar eso. ¿Qué es renta mundial? Primero, no se fue al criterio de renta mundial, no se fue. Cuando se hizo en la reforma tributaria no se fue. ¿Pero qué significa renta mundial? Renta mundial es personas físicas residentes en Uruguay que tengan ingresos, por ejemplo, del trabajo fuera de Uruguay, con un empleador fuera de Uruguay, debieran tributar también en Uruguay. O que tengan incrementos patrimoniales, es decir, ganancias de capital por la venta de un activo en el exterior, también debieran tributar en Uruguay. Eso la reforma tributaria no lo hizo. En el gobierno del Frente Amplio se grabaron algunas rentas de fuente extranjera y por tanto esa es la situación. ¿Qué es lo que de alguna manera pasó para que Uruguay tenga que asumir este compromiso? El criterio de la Unión Europea cambió. La Unión Europea ahora está viendo fuertemente esto. Dicho esto, lo que sí también... ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dice el Ministerio de Economía es ajustado. Pero... No, no. Hay un pero, ¿no? No, y lo que dice la oposición respecto de los regímenes de exención para nuevos residentes, es algo que también está bajo revisión. A ver, acá por ejemplo cito a Mario Vergara, ex presidente del Banco Central, que puso en Twitter, lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio en la residencia fiscal con vacaciones tributarias excesivas. Es eso. Bueno, las vacaciones tributarias seguramente van a estar bajo revisión. ¿Qué son las vacaciones tributarias para que la gente entienda? Es, yo soy nuevo residente en Uruguay, por ejemplo, un argentino que pasó a ser residente en Uruguay, y hasta la modificación anterior yo tenía una exención fiscal de 5 años, que yo lo había establecido el Frente Amplio. Esta administración lo llevó de 5 a 10. Si bien esto no está dicho en el informe de la Unión Europea, parecería ser que es uno de los temas con el nombre genérico que se le pone a la Unión Europea que está bajo revisión. Por tanto, esto no tiene nada que ver con la LUC, esto no tiene nada que ver con la facilitación de residencia fiscal, sí podría tener que ver con el tema de la modificación de la vacación fiscal, algo que además se hizo también el año pasado, sobre diciembre, una nueva modificación que establecía que quienes habían computado ya 5 podían llevarse a 10 si compraban un inmueble. Yo creo que ese tipo de cosas seguramente están bajo revisión. Pero para terminar, creo que lo que es interesante es primero saber cuál es el compromiso que se unió el gobierno, que eso no lo sabemos, porque el Ministerio de Economía no lo ha dicho aún, seguramente lo dirá después. Y lo segundo es que de ser lo que yo digo que es el cambio, que yo creo que es el cambio, perdón, es un cambio removedor de lo que fue la reforma tributaria del año 2007 porque implicaría no más recaudación para el Estado, pero sí implicaría un paradigma diferente a la tributación en Uruguay que seguramente nos llevará a tener más tratados para evitar la carga excesiva en ciertos tipos de réditos.